Esta mañana fue evacuado el centro médico SHARP de Sorrento Valley a causa de lo que fuera un aparente derrame de ácidos. Un centenar de personas fueron desalojadas del inmueble, siete debieron ser atendidas en hospitales cercanos, de náuseas, problemas para respirar y ojos irritados. El hecho se registró a las nueve y media en el 10200 de Genetic Center Threat. Se informó que el problema tuvo su origen en un aire acondicionado defectuoso.